¡Suscríbete al canal! A la izquierda está Peruzzi y ahí a la derecha está instablada, Silver. Están todos, están todos. No los vio. ¡Ay! Estaba alguien aquí escondido. Era Peruzzi. ¡Ojo! ¿M1 de una? Sí, no lo quiso, no lo quiso menar. Dijo, yo no me arriesgo a que se... Se regresó, se regresaron, ¿eh? Los dos, los dos se regresaron. Se lo están llevando al otro lado para sacar... No hay motores acá, Legión, ¿eh? ¡Ojo! No hay motores acá, a este lado. No le dio y ya lo llevó a una zona de muertos. Mira, aquí no hay nada, Legión. Solamente hay pallets y ya le están terminando el motor de allá. Le van a reventar las tres, María, Legión. Se la van a reventar. Se las van a reventar. Ya te lo estoy diciendo yo desde ahorita, ¿eh? ¡Híjole, Silver! ¡Ay! Se queda atorado Peruzzi. Se atoró Peruzzi. Y ahora sí, y ahora sí ya lo cuelgan. Tenía que terminar esta persecución más rápido, siempre yo, de lo que lo hice. Oye, pero lo bueno es que le puede sacar jugo por ahí a la Thanatofobia, que ya los Survivors saben que traen, manchando a Peruzzi. Tal vez eso haga que no le termine de... ¡Siren! ¡Siren! No, 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 pero no lo manchó a Peruzzi. Pero al final lo van a infectar y todo, pero lo hubiera echado ahí algo, ¿no? Sí, sí, ahí está, mira. Ahí está, infectado, está bien. Ya va corriendo por acá también del otro lado. Primer cuelgue para Peruzzi. Y creo también, ¿sabes por qué creo que no lo infectó? Porque no quiere perder tiempo para que no le hicieran ese motor, Legión. No quería que le hicieran ese motor. Ya viene aquí. ¡Oh! Muy buena. Le volteó para un lado, ¿eh? Justo donde volteó para un lado. Y ahora sí, mira nada más. El buen BK, si tú lo lo peo. Pero es que, de nuevo, si estás herido, Legión, todos los... Todos los... ¿Cómo se llama? Los lo peos van a ser cortos. Ya le estaban terminando el motor otra vez. Él sabe. Es que mira, estos tres motores están pegados, Legión. Están bien pegados, Silver. Necesitan terminar. ¡Fronto! ¿Se va a regresar a pegar el motor? Claro. Claro, porque mira, ahí venían a terminárselo. Si le revientan este motor, creo que lo acaban, Legión. Creo que lo acaban. Yo también lo creo. A ver. Vamos a ver. De este lado viene alguien, pero se lo quieren llevar para la otra zona. Muy seguramente de este lado también van a regresar. Están esperando. Le pueden hacer también uno por acá. ¡Uy! Ya lo escucho gritar, ¿eh? Ya lo escucho gritar. Le sonó un motor del otro lado del mapa, donde no le importa muchísimo qué es lo que haya. Se va a quedar aquí. Hay cuatro motores en esta zona. Los tres que están cerquita. Esta definitivamente va a ser su zona, Silver. Sí, totalmente. Y aquí ya quería agarrar mal parado. Es lo que quiere. Agarrar los mal parados y acaba de agarrar mal parado, ¿eh? Ayuda mucho. Es precisamente el buen becano. Tiene hacia dónde ir. Y lo va a traer hacia acá. Obviamente lo va a colgar justo de este lado. Se lo va a traer para acá. Vamos a ver. Claro. Yo sí. Sí. Debe hacer eso. Sí o sí. Ahí está. Lo va a colgar aquí para tener un poquito más vigiladito. No le han terminado todavía el motor. Y está. Mira esos motores ahí. Le pega. Le pega ya este motocito. Y también otra cosa importante, Legión, que ya los supervivientes saben. Y es que trae juguete. Así es, Silver. Entonces van a tener que tener cuidado con la indetectabilidad del killer, principalmente. Otro herido por acá, ¿eh? Otro herido por acá. Creo que está instablada, Silver. No sé. Sí, sí está instablada porque es el David King que se escucha que está tosiendo. Y cuidado. Cuidado, Legión, porque acaban de poner eso en los títulos. Tiene que tirar, tiene que tirar. Se va a meter otra vez. Muy bien. Aquí. Ahí ya mejor es romper esto, Silver. Sí, sí. Con la plaga nunca lo va a alcanzar. Se mete de nuevo a este lado. No han sacado todavía justo. Acaban. Acaban de sacarlo. Y ya viene el reloj. El reloj. Y ya viene de este lado que le conviene el reloj, ¿eh? Le conviene el reloj. Pero ojo que van a querer hacerla. Ojo, Silver. No, ¿qué pasó? Se apresuró. Ya lo tenía, Legión. ¿Qué pasó? Ya lo tenía y se apresuró, ¿eh? No puede ser. Esa ya era de él. Sí. Sí. Ahí ya no lo va a atrapar y puede perder el motor, ¿eh? Ahí tocó el buen BK. Motor. Sí, claro. Motor. ¿Puede colgarlo? No. No le conviene, Legión. No le conviene, Legión. Uy, vamos a ver que se quedó ahí. Y ahora sí lo va a dejar. Tiene el pallet todavía, ¿eh? No lo tira. Y ahora sí ya lo deja. Ok, pero no lo va a colgar. Y es que sabes por qué no tira el pallet y es bastante greedy? Porque sabe que no lo van a colgar. Claro, exacto. Sabe que no lo van a colgar. Vamos a ver qué tanto se regrese este motor. Híjole, y es que esos tres motores, si los cuida, les va a hacer la partida dificilísima a todos los supervivientes, ¿eh? Sí, ojito, que aquí otra vez está instablada, ¿eh? Ahí ya no tiene recurso, Silver. Ya se los han ido acabando poco a poco, ¿no, Legión? Así es. No tiene recurso, Silver. Le va a poder aguantar tal vez una vuelta más con agilidad. Tal vez una tercera vuelta. Sí, es que esto va a estar bien complicado, Legión, con el agilidad. Aunque tenga la sed de sangre, sí le va a sacar una más, una más, una. No, ya no alcanza, ya no alcanza. Ahí lo tira. Aquí ya la va a tirar. Ahí lo tira. En este momento ya no llega. ¡No, se atoró, se atoró! Se atoró, Silver. No puede ser lo que acaba de fallar Zaire en Legión. No te la creo. Lo que acaba de fallar Zaire en esto puede ser definitivo. Le acaban el motor, Silver. Es que fue ese error. Fue ese error, Legión. Pero cuelga, cuelga está instablada. Es la tercera. Vamos. Tercera en este momento. Ya no tiene tres marías y ahora sí ya la tiene bien complicada, Legión. Porque solo faltan tres motores. No ha encontrado al reloj y yo te lo voy, esto sí, te lo voy a afirmar desde ahorita. Reloj se va a quedar haciendo aquel motor que está allá. Pues yo creo que sí, Silver. Pero sí lo encontró, ojo, nada más que no pudo colgarlo. Literal. ¿Han sido esos dos golpes que ha fallado, Legión? Han sido justamente esos dos golpes. El que falló con Peruzzi por adelantarse y el que está ablada por atorarse. Acá viene de este lado. Ahora el buen BK. Vamos a ver si le intenta negar algunos puntos o si va a ir por el bono. Pero es que el bono lo necesita, Legión. Después de lo que acaba de hacer, Mayogui, el bono lo necesita. Lo que puede hacer es simplemente dejarlo tirado. Mira, el buen BK. Sí le alcanzó a dar, no te la creo, ¿eh? No te la creo que sí le alcanzó a dar. Está viendo quién fue a hacer el rescate de Silver. Porque si fue el reloj, le conviene bastante a Siren. Pero no, fue Peruzzi. Entonces, sí, va a estar del otro lado completamente así como lo mencionas. Sí, sí, o sea, de este lado va a estar el buen BK. De este lado va a estar Peruzzi. De este lado va a estar Tai Stablada. Este, lo que puede intentar... El jole no llega, ¿eh? Tirar a Tai Stablada. Ya tiró el buen BK. Ya sabe que Peruzzi está por el otro lado. Entonces nadie está levantando el buen BK. A menos que regrese el reloj. Y forzar como lo hizo Mayogui. Es, oye, los tengo a todos tirados. Alguien tiene que venir a rescatarlos. En aquel momento fue Tai Stablada quien fue a rescatarlos. Ahora tendría que ser... Ahí se ven marcas. Ahí se ven marcas a la derecha, Silver. No la dio. No la dio. En esa piedra estaban. En esa piedra estaban. Van a levantar a BK, vas a ver. Sí, y seguramente es el Peruzzi. Muy seguramente es el Peruzzi. Pero bueno, ahí está. Es el Peruzzi, ¿eh? Y ese al fondo es este reloj. Sí, ese reloj. Ese reloj. Tiene que ser reloj. No puede ser otra persona. Pero está en el shack, Legión. Está en el shack todavía. Escucha la tocedera, Silver. Y ahí venía este lado. Vamos a ver si se regresa. Se regresa justamente. Haciéndolo bastante bien. El amague de que parece que se va a ir. Pero no se va. Y aquí lo tiene ya de frente. Salta. Tiene que quebrar eso, Legión. Oh, y con el agilidad lo va a perder, ¿eh? Con el agilidad lo va a perder. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque con la tos y con todo esto, Silver, la verdad es que tampoco creo que se le va a ir demasiado lejos. Se lo lleva a zona de nadie otra vez. Ya lo tiene aquí enfrente. Vamos a ver otra vez. Es hora de que estén a full, Silver. A full. No salta a la ventana. Le hace un muy buen amague. Y mira toda la distancia que le terminó sacando. Legión, le van a acabar los motores, pero necesitaba reloj. Necesitaba reloj y no pudo atraparlo, Legión. Se le complica mucho a Zaire en la partida. Así es, Silver. Van a terminar el motor sí o sí. La persecución duró demasiado. Ahí están los tres. Se lo van a acabar. Se lo van a acabar. Se lo van a acabar. No los puede. No los puede. Vaya. No se lo terminaron. No se lo terminaron. Están los dos tirados. Esto le va a dar. Se fue corriendo. Se fue corriendo este. ¿Quién era? Ahí está hablada. Ahí está hablada. Lo que pasa es que necesita el tiempo, Legión. Necesita el tiempo de poder encontrar reloj. Y ese tiempo se lo da solamente el tener eslugeados a los otros dos supervivientes. Pero no creo que vaya a encontrar reloj. Reloj ya está del otro lado del campo. Míralo ahí está. Ahí está. Dice, ven para acá. ¿Y no va a querer? No, va a ir justamente por la fuente. Va a ir por la fuente para atraparlo de forma más sencilla el reloj. Para que no le cueste tanto en los loops, que no le salte tantas ventanas, que no le utilice el con agilidad. Ahí va. Está viendo, quiere ir a tirarla para obligar a que el reloj vaya a hacer el rescate. Pero ojo, porque si los tiene a todos tirados, Legión, pues ya prácticamente no va a poder tener ningún bono. Porque todos morirían en su siguiente puelgue. Es cierto. No es buena idea. Ya no tendría ningún bono. No es buena idea. Ahora que lo mencionas. Y aparte, ojo. ¿Ahí qué pasa? No, pues ya no sé. O sea, si los llega a colgar a todos después. O sea, si tira, si tira el reloj. Se levantó el buen. Uy, fue el reloj. Fue el reloj. Sí forzó al reloj a venir para acá, Legión. Ok. Esto hubiera sido dramático, Silver. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Y ahí también ya se levantó, ¿eh? Ya viene el reloj. Ya viene el reloj corriendo por acá, por este lado. Y, oye, le acaba. Le acaba de funcionar, Legión. No te la creo que le acaba de funcionar. Y, justamente, se lleva el cuarto cuelgue. Ahora, yo creo que los motores le van a salir en cualquier momento. Le puede salir uno de los de aquí. Aunque, bueno, lo va a colgar aquí de este lado, ¿eh? Oye, ¿qué tanto habrá disminuido este que estaba aquí? No, yo creo que bastante, ¿eh? Bastante, si no es que todo. Aquí hay alguien. ¡Ojo! ¡Ay, se lo termina! No puede ser. Ya los puede colgar a todos, ¿eh, Legión? Es cierto, Silver. Ya puede comenzar a colgar. Acaba de colgar a Perusi. Pero ya le reventaron el mapa también, Legión. O sea, le van a terminar el motor que está del otro lado, en el centro. Porque ya le reventaron el mapa por completo. Ya con esto evita la penalización. Con este cuelgue de Perusi. Pero le falta muchísimo más, Legión. Muchísimo más. Ahora, todavía hay tres supervivientes que se pueden llevar un gran fondo, Legión. Los Surbys se pueden llevar todavía una gran bonificación si se logran escapar todos. Vamos a ver, Silver. Vamos a ver. Todos se definen en esta partida, ¿eh? Aquí va a atrapar el reloj. Aquí va a atrapar el reloj. ¡Ay, no! El agilidad. El agilidad lo va a hacer perder demasiado. ¡Oh, pero decidió irse para el otro lado! No le alcanza a dar muy buen paletazo para sacarle otros mil puntos extra. También los Surbys, Legión. Déjame decirte que si se llegan a escapar, yo creo que ya tienen los 22 mil puntos todos. Sobre todo por todo lo que han tardado haciendo los motores. ¡Uy! Aquí está Taiz Tablada que también la puede tirar. No le termina del último todavía. ¡Taiz Tablada! ¡Cae! Y es el sexto cuelgue, Legión. Vamos a ver, Silver. Se les está complicando la partida. Pero al menos ya los motores están un poquito más alejados. Sí, más alejados. Y le quedaron en este cuadrán. ¡Oh! Y es el reloj. Es el... No, era Peruzi. Es Peruzi que Peruzi ya lo colgó. Si Peruzi ya lo tiene colgado, lo puede dejar tirado en todo caso. Nomás tiene que tener cuidado. ¡Dios! ¡Dios, Dios! Ya lleva tres, Legión. Ya lleva tres. Se va a ir justamente donde está el descuelgue para que no le hagan el motor. Por acá van a pegar al motorcito. Y también... Otra cosa muy importante y muy interesante de esto. Está tratando de mantener sus motores, Legión. Mira, por acá va. Pero lo puede interceptar, ¿eh? Lo puede interceptar. Y si ya se va a acabar. Y es justamente... Y es justamente, Legión, el buen BK. Que le conviene. Le conviene atraparlo. Pero este motor estaba ya ardiendo. Ya estaba a punto de ser terminado. Acaba de tirar al buen BK. Es el séptimo. Le falta solamente otra vez el reloj. Otra vez el reloj para poder tener el bono, Silver, y negarle. Le bonos también a ellos, ¿no? Déjame decirte que ya le negó el bono a tres. Creo que también el equipo de Predators necesitaba llevarse esos bonos, Legión. Necesitaba terminar ese motor para poder llevarse esa bonificación. Ya se lo negaron a tres. Ya solamente le queda el reloj. No se han curado. Es otra cosa también muy importante. Le terminaron ese motor. Tiene que encontrar el reloj a como del lugar. Eso es lo que más le va a dar punto, Silver. Sí, totalmente. Uy, está la puerta hasta el otro lado, Legión. ¿Habrán estado ya ahí, Silver? Claro. Claro. O sea, cuando iban a terminar el motor es vete. Había marcas acá del lado izquierdo. No las vio. Ahí está, Silver. Pero acaba de llegar, ¿no? Acaba de llegar. Acaba de llegar. Ahí está. ¿Quién es? Peruzzi. Se escondió. ¡Erreloj! ¡Erreloj! Lo necesitaba, Silver. Es el que necesitaba. Lo necesitaba. ¿Sabes por qué se fue a la puerta? Porque es el que se necesitaba ir también. Ahí está. Ya tiene el reloj. Muy buena. Se lleva el bono también, Legión. Así es. Y ahora ya no creo que alcance. Ya sacaron al UMK. Se van a ir los otros tres. Ya no se pueden llevar ningún bono. Y yo creo que ahí se van a alcanzar a ir, Legión. Yo también creía. Bono de los cuatro cuelgues. Y bono de los cuatro cuelgues. La otra puerta ya debería estar abierta, ¿no? Sí. Ya debería estar abierta. Se están curando. Súper lejos. No. Ya está la puerta abierta. Ahí, esa puerta es la que abrieron. Sí. Y el buen BK se curó ahí en la esquina. Por eso se puso blanco, ¿eh? Ya se curó Peruzzi también. Más cerca. Acá viene el buen BK. Legión. No. ¿Legión sí? No, no, no. Sí. No creo que... No tiene... Pero un doble hit. No puede ser... No te creo esto. No puede ser ese paletazo. No te creo esto. No, 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 no. No puede ser esto. No. No. No puede ser eso. No puede ser eso, Silver. Tiene agilidad. Tiene agilidad. Le van a cubrir todos el golpe porque tiene agilidad. No puede ser eso, Silver. Agilidad con la agilidad. No va a cubrir con la agilidad. No puede ser eso. No. No te creo, ¿eh? No. Le dio al buen BK. Silver. Le dio al buen BK, Legión. Silver. Le dio al buen BK. Le dio al buen BK. No puedo creerte esto. Agilidad. Agilidad del reloj. Agilidad del reloj. Brutal. Se le escapan los cuatro, Legión. Se le escapan los cuatro. No te creo esta, Silver. No, ¿qué puntajes? ¿Qué puntajes en este momento? Impresionante. Silver. Increíble. Brutal.